Es la fiesta de la torta frita, fiesta y concurso de la torta frita porque bueno, tenemos gente que se ha anotado para participar de este concurso donde se va a calificar desde el sabor, la presentación bueno, todo que tenemos a nuestros jurados que van a ir pasando mesa por mesa para calificar a uno por uno de ellos y bueno, y saber quién es el ganador y los ganadores, que es primero, segundo y tercer puesto ¿Qué premio hay para los ganadores? Para los tres primeros el premio siempre fue en efectivo y para el resto es un certificado agradeciéndole el compromiso y el acompañamiento ¿Con qué más se encuentra la gente que venga ese día aquí en la plaza? Aquí en la plaza vamos a comenzar este domingo 23, aproximadamente las 12 horas tenemos evento en el escenario, música en vivo, tenemos la feria de los artesanos el patio gastronómico que también va a acompañar y bueno, de a poquito vamos a ir preparándonos para llegar más o menos a las 15, 15, 30 horas que es el horario en el que se comienza con el concurso ¿Quiénes participan del concurso además de hacerlo también pueden vender lo que preparan? Sí, a cada participante se le entrega, se le entregan unos ingredientes que es harina y grasa, que con eso es lo que van a competir esa es la torta frita que compite digamos y también pueden traer aparte para vender que eso también está bueno porque los ayuda como un poquito más los incentiva un poco más a querer estar O sea que en cuanto a ingredientes ustedes les aportan y además pueden traer algo propio, quizás darle algo, un gusto particular ¿no? como para hacer el concurso Sí, tal cual, todos los años tenemos diferentes tortas fritas porque cada uno tiene su magia digamos, su secretito y bueno, hay diferentes sabores, diferentes formas y todo eso obviamente se va calificando y después tienen la oportunidad de vender ¿Quiénes los jurados digo que van a estar allí, son de aquí? Son de acá de Carpintería Sí, es gente reconocida que tiene y ha tenido también su comercio de panadería así que bueno, queremos que sean ellos ¿Quiénes quieren participar? No solamente de Carpintería pueden hacer ¿no? ¿Localidades vecinas tienen que inscribirse o cómo es el sistema? Para concursar el requisito es que sean de aquí de Carpintería para participar digamos en puestos quizás artesanos o gastronómicos pueden acercarse aquí al municipio y anotarse para ser parte también de la feria y del patio gastronómico O sea, tiene que haber una previa inscripción Sí, más que nada por el tema de ubicación en caso de artesanías y en gastronomía también por un tema de servicios ¿no? Agua, luz, que el municipio les provee y bueno, para darles más que nada también la ubicación ¿No es la primera vez que se hace? Ya han hecho varias ediciones ¿Cuál es el balance que hacen con respecto a experiencias pasadas? Y mira, es la octava edición y la verdad que la gente se prende y viene y suma y la verdad que es hermoso ver porque aparte de que tenemos la gente que está concursando ¿no? haciendo la torta frita la tenemos a Lorena Carabajal Carabajal, perdón, chef y a su compañero Daniel haciendo la torta frita gigante entonces como que están en simultáneo trabajando y bueno, después se lleva el disco se cocina y a la hora de dar vuelta la gigante es como que bueno, están todos ahí expectativos desde el momento así que nada recontentos todos porque la verdad que se espera bastante esta fiesta también gracias 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 gracias